Oye Alex, ¿de dónde sacaste este juego? Achis, ese juego no es mío. ¿En serio? Estaba entre tus juegos. ¡Qué extraño! No tiene portada. Pongámoslo a ver cuál es. Y ahora sabremos qué juego es. ¿No quiere jalar? Esto está más extraño. Dice que Roy debe poner el disco. ¡Hey! Hola niños, ¿qué hacen? Roy, justo a tiempo. Oye, porfa, inserta ese disco en el Wii U. ¿Y por qué no lo hacen ustedes? Es que en la pantalla dice que tú debes ponerlo, Roy. Pues sí, pues ponlo, Roy. Nada más lo puede pasar por jugar un pinche juego. Si está chafo, pues lo quitamos y ya. Sí, tienes razón. Y aquí vamos. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡A la verga qué pedo! 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 ¡Ah! ¡A la verga qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Ese juego! ¡Los... ¡Los vaporizó! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Lucas, mira la pantalla! ¡Ay, chinga! No mames, Roy Ese juego explotó y ahora estamos muertos No, Toño, eso no fue lo que pasó Hola, Roy Bienvenido al juego de Wii U Por favor, deja de gritar Sí, está bien Oye, espera, ¿dijiste juego? Sí, fuiste absorbido dentro de este juego de Wii U Oye, máquina extraña, yo también estoy aquí Ahora debes poner atención, Roy Ah, pinche cosa, me estás ordeando Te vas a pasar cinco niveles si quieres volver a tu mundo Tienes tres vidas, debes cuidarte mucho Solo tienes esas tres Al principio de cada nivel, te diré lo que tienes que hacer En este primer nivel, debes matar a Master Chief Buena suerte, pendejo Ah, qué grosera Escuché bien, dijo que debes matar a Master Chief Cortana, recuérdame por favor qué demonios hago aquí Jefe, tienes que matar a Roy Ok, ¿y cómo es Roy? Es un conejo Oh, muy bien Temporrada de conejos Ay, ¿cómo se supone que lo voy a matar? Pues con armas Ah, así como esta, mira La Golden ¿Qué? Esa arma no es de Golden Eye Sí, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, aprovechala Hasta la vista, jefe maestro Bueno, eso fue fácil Oye, ¿qué es este lugar? Pues parece el laboratorio de... ¿De Dexter? Roy, estás en el laboratorio del profesor Oak Lo que tienes que hacer aquí es derrotar a tu rival Bueno, adiós ¿Qué? ¿A mi rival? Hola, bienvenido al mundo de Pokémon Me llamo Oak, pero la raza me dice el profe Pokémon Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Roy Bien, tu nombre es Roy Este es mi nieto Él ha sido tu rival desde que eras un huerquillo Mmm, ¿me podrías decir cómo se llama? Ese mama, no recuerda el nombre de su nieto Oye Roy, deberías decirle que se llama Putin Ok, se llama Putin Ah, sí, ya me acordé Se llama Putin Ay, sí, ya me acordé Te acaban de decir, mamón Checa, aquí tengo dos Pokémon Están dentro de las Pokébolas Puedes elegir el que quieras ¿Solo tengo esas dos opciones? Sí, es que Putin ya agarró uno Mmm, bueno, quiero la Pokébola de la izquierda Si quieres, pero esa Pokébola tiene un Magikarp ¿Y la otra Pokébola? ¿Qué Pokémon tiene? La otra Pokébola tiene una Pokébola adentro Je, fue un accidente ¿Una Pokébola adentro de una Pokébola? ¡Pokebolaception! Oye, pero si no quieres a Magikarp o a la Pokébola Aquí tengo un Pikachu ¿No lo quieres? Pues sí, es mucho mejor que las otras opciones Ponle Pingachú, ponle Pingachú Jeje, bueno, bueno Pingachú Espera Roy Probemos a nuestros Pokémon Adelante ¡Luchemos! ¡Ve, Pingachú! ¡Usa Impactrueno! ¡Uy, no! ¡Lo va a matar! Ah, Pingachú usa atropellamiento ¿Qué? ¡Increíble! ¡Tu Pokémon es mejor que el mío! Ja, ja, excelente, Roy ¡No mames! ¡No mames, otra vez! En este nivel debes derrotar al Clan del Pie y a Shrider Bueno, adiós El Clan del Pie ¡Ah, ya, estamos en las Tortugas Ninja! Yo jugaba un chingo a esto en las maquinitas Pasaremos este nivel muy fácil Toño, no debiste decir eso Siempre que alguien dice ¡Ay, esto va a ser muy fácil! Termina siendo muy difícil ¡Ay, güey! ¡Ay, ya viste! ¡Muy difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!